En las arenas del tiempo, existen momentos que definen el curso de la humanidad, episodios que, como fulgores en la noche, iluminan el camino de generaciones. Esta es una historia de tales momentos, acontecidos en tres días que precedieron a la culminación de un destino milenario. Nos sumergimos en la profundidad de los días santos, lunes, martes y miércoles, para revivir las enseñanzas, parábolas y profecías de un hombre cuya voz resonó en los confines del templo de Jerusalén y cuyas palabras siguen vibrando en el corazón de la humanidad. El primer día, lunes santo. La luz del alba se cuela por las callejuelas de Jerusalén, anunciando el inicio de una semana que quedaría grabada en la eternidad. Jesús, acompañado de sus discípulos, retorna a la ciudad. En su camino, una higuera estéril se convierte en lección viva de fe y consecuencia. No solo simboliza la fe que mueve montañas, sino también el juicio a la infecundidad espiritual. Es un preludio de lo que acontecerá en el templo, un santuario convertido en mercado, donde la esencia de la fe se ha perdido en el ruido de las transacciones. La indignación de Jesús se manifiesta en un acto de purificación, expulsando a los mercaderes, declarando su casa como casa de oración. La multitud observa, dividida entre el asombro y la ira. Los líderes religiosos, amenazados por su autoridad, comienzan a urdir un plan contra él. Pero la enseñanza es clara, no hay lugar para la superficialidad en la búsqueda de lo divino. El segundo día, Marte Santo. Con el templo aún resonando por los eventos del día anterior, Jesús regresa, esta vez para enfrentar a sus adversarios. Se suceden diálogos y enfrentamientos dialécticos, donde Jesús, con parábolas e incisivas respuestas, revela las verdades del reino de Dios, desafiando las normas establecidas y exponiendo la hipocresía de los líderes religiosos. La parábola de la higuera estéril encuentra su eco en sus palabras, advirtiendo sobre la importancia de la autenticidad y la fe vivida. Las enseñanzas de Jesús no sólo desafían el statu quo, sino que invitan a una reflexión profunda sobre la justicia, la misericordia y la fe. El tercer día, Miércoles Santo. El silencio previo a la tormenta. Este día, menos documentado, se tiñe de intriga y preparación. Jesús, consciente del destino que le aguarda, comparte momentos íntimos con sus más cercanos, enseñando hasta el último instante. Mientras tanto, en las sombras, Judas Iscariote sella su traición. La tensión es palpable, como el aire antes de la tormenta. Este acto de traición no sólo marca el comienzo del fin, sino que subraya el contraste entre la luz de la enseñanza y la oscuridad de la traición humana. Un final que es un comienzo. La historia no concluye aquí, pero estos días de enseñanzas, confrontaciones y preparativos marcan el preludio de un sacrificio que redefine el amor, la redención y la esperanza. Los ecos de las palabras de Jesús en el templo, sus enseñanzas y parábolas, resuenan a través de los siglos, invitándonos a reflexionar sobre nuestra propia fe y cómo vivimos nuestros principios. Este relato, más que una narración de eventos pasados, es una invitación a caminar por los pasillos del tiempo, a sentir la urgencia de las enseñanzas de Jesús y a permitir que su mensaje de amor y redención moldee nuestras vidas. En estos tres días santos, encontramos no sólo el núcleo de una fe que ha movido a la humanidad, sino también el llamado a vivir una vida que, en su esencia, refleje la profundidad y la pasión de aquellos mensajes divinos. Mientras las estrellas vigilan desde los cielos, la historia de lunes, martes y miércoles santo nos invita a reflexionar sobre nuestro lugar en el tapiz del tiempo. ¿Cómo resonarán nuestras acciones, nuestras creencias, en la eternidad de los días? La respuesta yace en la sabiduría de aquellos momentos sagrados, un faro que ilumina nuestro camino en la búsqueda de un propósito mayor. Suscríbete para más historias bíblicas como esta.